Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame y vamos a dialogar con el presidente y cofundador de Amanos, él es Néstor, con aceite 100% natural y el aceite de coco hay que decir que es tendencia en consumo saludable y se incrementa su consumo a nivel del mundo por encima de un 200%, así que Néstor, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y bueno, usted nos trae un tema que se planteaba desde el primer emprendedor que tuvimos esta tarde y era la importancia como de saber delegar, saber, es decir, acompañarse a un equipo de trabajo competente, desde su experiencia, ¿qué es lo que les ha pasado que les lleva a esa conclusión? Bueno, buena tarde a todos y me alegro saludarlos y muchas gracias por la invitación. Esa pregunta es bien compleja, puesto que cuando uno emprende a uno le toca hacer de todo, uno es todero, entonces a uno le toca producir, le toca administrar, le toca vender, le toca hacer de todo. Es muy importante delegar, pero hay que saber en quién se delega o a quién se delega. A ver, la parte administrativa yo creo que absorbe gran parte de la empresa, entonces cuando uno administra no puede producir y se mezclan todo esto, entonces saber delegar y en personas de confianza y en personas que en realidad estén comprometidas con la empresa es muy importante. Qué bueno Néstor, muy importante eso y usted también dice que hay que evitar crecer de pronto a un ritmo demasiado acelerado, está llamando la atención sobre ese crecimiento que duele y que tiene que ser como muy responsable, muy planificado para que sea un crecimiento sano y sostenible. Sí compañeros, caso especial y particular me pasó a mí. Llevamos año y medio, casi dos años ya con ámanos, con aceite de coco. Empezamos vendiendo pocas unidades y fuimos creciendo con los amigos, con los amigos y por redes sociales. Cuando ya fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que, o sea, se nos estaba saliendo de las manos el negocio y ahí fue donde nosotros tuvimos que empezar a implementar otro tipo de estrategias para poder crecer y nos estuvimos desesperando mucho, estuvimos en el proceso de, no, contratemos ya vendedores, no, hagamos tal cosa, inventémonos tal otra, ya nos cogimos el mundo, venga que esto es nuestro y nos empezó la emoción a la compañera de trabajo y a mí y pensamos que ya el mundo era nuestro y nos atajaron las paredes, nos atajaron las tiendas donde íbamos a vender, nos atajaron, no, ustedes no, venga que el precio de ustedes es muy caro o venga que es que ustedes hicieran que es natural 100%, ¿cómo lo demuestran? una cantidad de factores que lo hacen a uno aterrizar y ese aterrizaje significa doler, bolsillo, ánimo, pero adquiere una experiencia y muchas ganas de tirar la toalla muchas veces. Pero no se puede tirar, hay que mantenerse ahí perseverante. Aquí lo voy a dejar con Jorge Rojas que nos acompaña de Créame y que tiene algunas preguntas para usted y también está conectado con los televidentes que quieren formularle preguntas. Muchísimas gracias. Mira la importancia de hacer las validaciones. La forma de validar él fue lanzándose con todo y obviamente como dice, encontrándose con esa barrera, pero era una validación que la forma como él la vivió. ¿Qué le ha servido a Manos para poder dar el giro a esa chocada que tuviste cuando trataste de vender más allá de lo que estabas comenzando a vender? Sí, los emprendedores, o al menos lo he leído en varias partes, que los emprendedores nos sentimos solos y eso es real. Uno quiere hablar con alguien, expresar con alguien las cosas de uno, la familia, los amigos y la gente, sí, sí, algún día le va bien. Y en este caso particular, con Ámanos, lo que pasó fue que encontramos unos lugares de la alcaldía de Medellín que nos apoyaron muchísimo. ¿Puedo decir de qué se trata? Sí, claro. Los CEDESOS, los Centros de Desarrollo Zonal. En San Antonio de Prado encontramos un CEDESO que nos apoyó mucho en capacitaciones. Y nos daba la compañía, nos decía, muchachos, háganle para adelante, vayan a tal lado. Y nos metieron junto con Créame en un concurso el año pasado que es la Semana Global del Emprendimiento, que fue el 18 de noviembre del año pasado. Nosotros presentamos nuestro pitch y estuvo en un concurso con más de 520 emprendedores en Medellín y aprendimos muchísimo. Y en Créame nos ayudaron a pulir mucho y nos dieron estrategias de crecimiento y de ventas. Y el pitch. Y nosotros fuimos los ganadores entre los 520 emprendedores y eso significa que conoce más gente, se relaciona más y abre más mercados. Entonces yo creo que a uno solo le queda muy difícil. Bueno, mirando a aquella cámara a la izquierda donde está Juan David, usted nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con Ámanos? Bueno, Ámanos es una empresa que produce aceite de coco 100% natural, extravirgen, no tiene ningún tipo de aditivos. Lo que significa que este aceite que ustedes ven acá es 100% puro, que se puede utilizar tanto para cocinar o para la parte cosmética. Este aceite es tendencia número uno a nivel mundial porque estamos en la era del bienestar y la salud. O sea que es recomendado por cardiólogos y nutricionistas para rebajar niveles de colesterol y triglicéridos. Lo usan tanto en la parte de salud como en la parte de la belleza, en la estética. Y las mujeres lo usan en el cabello también. Néstor, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿qué le va a preguntar al experto, a Gonzalo López-Gaveria, que nos acompaña hoy en esta maratón y que es especialista en todo el tema de identificar oportunidades con el Estado y cómo contratar con los gobiernos? Bueno, yo he visto que todo el mundo pregunta que una empresa que no tiene experiencia y joven, ¿cómo hace? Sí, pero me gustaría ser un poco más profundo. Por ejemplo, con el aceite de coco, que yo veo que no le veo como en el Estado, ¿cómo entraría? Me gustaría saber si él tiene alguna experiencia de pronto para saber cómo se puede contratar con el Estado, con una empresa de aceites. Esa es la pregunta. Bueno, muy interesante pregunta. Vamos a ver qué nos dice Gonzalo. Bueno, ¿conclusiones con este emprendedor? Mira, algo muy importante. Ya hemos encontrado oportunidades de emprendedores que han aprovechado lo que es un pitch, de cómo aprovecharlos en la jornada de networking. Creo que es algo muy reiterativo que hemos mencionado en las diferentes emisiones. La importancia del networking es algo en lo que, créame, fundamenta mucho su acompañamiento. Créame, su acompañamiento maneja tres elementos. Networking, mercadeo y finanzas. Son los tres pilares en los cuales cualquier acompañamiento que tiene, créame, fundamenta el desarrollo del emprendedor. Entonces, mira cómo una jornada de networking puede potencializar un emprendedor. Y cómo el ecosistema de emprendimiento, a través de los EDESOS, también puede ir ahondando en que ese emprendedor crezca y encuentre otras oportunidades a través del relacionamiento. Claro, entonces yo creo que hay tres aspectos a los que como emprendedor hay que ponerle mucho cuidado. Entonces dijiste que es networking, mercado y finanzas. Correcto. Tres aspectos fundamentales. Ahora sí, Gonzalo, ¿qué pregunta? ¿Usted qué le va a decir? No, yo le voy a decir que definitivamente va a ser bastante difícil que encuentre una licitación que van a adquirir una tonelada de aceite de coco o mil mililitros de aceite de coco. Pero sí le puede identificar a través de esa página de Colombia Compra o cada empresario en cada país puede encontrar oportunidades de negocio indirectas. Yo las llamo indirectas, relacionamientos indirectos. Y es, por ejemplo, estas empresas que fabrican cremas de dientes necesitan aceite de coco. Las empresas que van a cocinarle para la alimentación escolar, como él dijo en la entrevista que vendían aceite para cocina, 100% natural. Entonces esas empresas que se ganan los procesos de contratación en la Alcaldía de Medellín, en la Gobernación de Antioquia, para la alimentación escolar, ¿cierto? Para lo que llaman el almuerzo caliente o la comida caliente, ellos le pueden comprar a ella. Entonces él puede identificar quién está participando en las licitaciones, quién se ganó la licitación y ofrecerle sus productos. ¡Gracias!